Hola comunidad, bienvenidos al canal LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy les traigo 10 lenguajes de programación de los cuales quizás no haya escuchado hablar a pesar de que algunos tienen más de 20 años de desarrollo activo y que bueno puede usar en su próximo proyecto. Todos los videos que hacemos en LibreVay también están disponibles en la plataforma Library. En la descripción del video dejo el enlace al canal en esta plataforma y a medida que disminuimos en los números es menos probable que haya escuchado hablar sobre estos lenguajes de programación. Comenzamos con el número 10 que es The LAN. Vamos a ver qué nos dice Wikipedia sobre este lenguaje de programación. Dice que es un lenguaje de programación multiparadigma funcional imperativo o orientado a objeto que actualmente el desarrollo y el diseño como tal del lenguaje está a cargo de estos señores que está aquí que el desarrollo está a cargo de la The Language Foundation y que apareció el 8 de diciembre del 2001 hace 21 años atrás. Esta información de la última versión estable no es correcta. Hay una versión que creo que es la 2.103. Si no, creo que es esa la 2.103. Ahorita vamos a ver cuando visitemos el sitio oficial de este lenguaje de programación que el sistema de tipo es inferido, estático y fuerte. Es decir, que por un lado lo tenemos que es fuertemente tipiado, pero si también da la posibilidad, el compilador da la posibilidad de que usted no especifique el tipo de variable y el mismo compilador va a inferir el tipo en dependencia del contexto. Ahora dice que D también es un lenguaje que combina el rendimiento, la seguridad debido a que es un lenguaje compilado, pero además combina estas características con la expresibilidad de los lenguajes modernos como son Python y Ruby y que, bueno, toma algunas, algunas, las mejores cosas de Java, de Python, de Ruby, de C-Char and Eiffel. Es un lenguaje que desde el punto de vista rendimiento, se puede decir que tiene un rendimiento similar a C y C++. Aquí algunas de las, el sitio oficial, bueno, seguimos aquí, el sistema soporta estos sistemas operativos, es decir, es multiplataforma, ya que podemos ejecutarlo en FreeBSD, Linux, Mac OS y Windows. Ejecutar no es la aplicación como tal, que también es multiplataforma, por supuesto, si no me refiero al compilador. Usted puede instalar el compilador en todas estas plataformas y desarrollar una aplicación usando este lenguaje de programación. Está liberado bajo la licencia Boost. Es una licencia de la cual nunca había oído hablar de esta licencia. La extensión es .d, el sitio oficial es de LAN.org y las implementaciones son estas que están aquí. O sea, estos son los compiladores, que ha sido influenciado por BASY. No sé hasta qué punto BASY pudo influenciar a este lenguaje de programación. C, C++, C-Char, Eiffel, Java y Python. Y que ha influenciado a todos estos otros lenguajes de programación, destacando a Swift, Swift, Bala y C++. También a Go, Acechar y otros. Es decir, que hay una retroalimentación entre los lenguajes de programación. Como pueden ver, el mismo lenguaje ha sido influenciado por C y C++. Luego, las características que se agregan a este lenguaje de programación también influencian a otros lenguajes, a ese mismo lenguaje de programación, además de otros. Como es el caso de C++. Desde mi punto de vista, vamos a ir al sitio oficial. Bueno, aquí dice los paradigmas de programación concurrente, orientado a objeto imperativo, funcional y metaprogramming. Bueno, vamos a ir al... Aquí hay un ejemplo, un ejemplo de un programa escrito en C. Como pueden ver, tiene una entrada principal. Los programas tienen una entrada principal y esto lo hereda de C. Es la función main que retorna, que es voy. Es decir, no retorna ningún tipo. Vamos a ir al sitio oficial. Vamos a ir al sitio oficial. Aquí tenemos que la última versión en la 2.103.1. En algún momento hablamos de este lenguaje o lo mencionamos en videos anteriores. Aquí puede ver un ejemplo de cómo... De un ejemplo de un programa desarrollado en D. Desde mi punto de vista, este lenguaje resuelve algunos de los problemas que tenemos con C y C++ y específicamente los problemas relacionados con la memoria. En sí, D es un lenguaje que usa un garbage collector, un recolector de basura, para administrar la memoria, aunque también tiene la posibilidad el desarrollador de administrar la memoria de forma manual. Para ello existen algunas directivas como Safe, Truth y System. No obstante, de manera general podemos decir que es un lenguaje seguro, ya que la memoria se maneja a través de un recolector de basura. Por ejemplo, en C sabemos que usted es el encargado de asignar la memoria y luego liberar la memoria. Además, C tiene otra característica y es que no le impide que usted acceda a memoria que no le corresponde a su aplicación. O sea, puede estar accediendo a memoria de otra aplicación. Y esto se conoce como Memory Leaks o Memory Corruption. También puede tener un Memory Overflow, ya que si no libera la memoria, constantemente su aplicación va a estar usando memoria y cada vez más memoria y toda esa memoria se queda residente y por lo tanto puede llegar a un Memory Overflow. D trata de resolver estos problemas. Estos problemas introduciendo lo que es el recolector de basura. No obstante, por esto, C es el... No obstante, C se sabe que es el lenguaje más... Desde el punto de vista rendimiento es el número uno. Luego puede venir C++, pero entre C y C++ ocupan el primer lugar. No obstante, D quiere emular este rendimiento y por eso es un lenguaje compilado y en cierta medida logra su objetivo en este aspecto. Decir que además C permite, por ejemplo, clases anidadas y también permite clases, funciones anidadas y por supuesto, como ya comentábamos, permite la programación funcional. Tiene una librería extensa, está muy bien documentado. Tiene un administrador de paquetes, es decir, un administrador de dependencia de forma nativa que creo que se llama PUC. Este paquete permite instalar las dependencias de una manera fácil y sencilla. Está bien documentado, tiene una buena documentación, tiene librerías para accesos a datos y tiene muchas librerías aquí. Por ejemplo, vamos a ver algunas de los ejemplos. Lo fácil que es ordenar un arreglo. Tiene librería para trabajar con arreglos. También tiene librería para ejecutar programas externos. Me llama poderosamente la atención lo fácil que es ejecutar un comando externo, en este caso UAMI. Y luego dice que está el resultado debe ser cero, si no va a salir con un error esta aplicación y luego imprimo ese resultado. Es un lenguaje que me da una sensación de Java, pero con la particularidad de que es un lenguaje compilado. Digo Java porque la sintaxis, por lo menos en este programa, en este programa pequeño, es muy fácil de leer y muy fácil de entender. Decir en, bueno, qué decir en contra de este lenguaje de programación. Bueno, lo primero, que tienen todos estos lenguajes, que no son lenguajes muy conocidos. Por lo tanto, no hay muchas herramientas, no hay muchas librerías que han sido desarrolladas por una comunidad que complementen al núcleo del lenguaje. Por ejemplo, si vamos a framework de desarrollo web, hay muy pocos. No obstante, si tiene librerías para acceso a datos, tiene, como vimos, las librerías estándar, que también me permite, bueno, muchas, muchas operaciones, como por ejemplo, operaciones con arreglo. Y, bueno, estas son algunas de las compañías que usan este lenguaje. Netflix y eBay, que son de las más más conocidas. Como pueden ver, está bien documentado, hay muchos ejemplos y tiene un desarrollo activo que es importante. Bueno, pasamos al segundo lenguaje de programación que quizás no conozca, que se llama Crystal LAN. Este lenguaje lo hemos mencionado en videos anteriores y el objetivo fundamental de este lenguaje de programación es que trata de combinar la elegancia y la expresividad de Ruby con el poder de C. O sea, es un lenguaje compilado usando una sintaxis muy similar a Ruby. Vamos a ver qué nos dice Wikipedia de este lenguaje de programación. nos dice que es un lenguaje de alto nivel de propósito general que es orientado a objeto. Bueno, permite también la programación concurrente que es diseñado por estos señores que están aquí que actualmente el desarrollo está a cargo de Manas Technology Technology Solutions que apareció por primera vez el 19 de junio del 2014, ocho años atrás, que la última versión estable es la 1.8.1 el 20 de abril del 2023, diez días atrás, que la disciplina o el sistema de tipo es estática, inferida, nominal y dato. Bueno, nunca había oído hablar de nominal y dato, pero ahí está Wikipedia para que pueda consultar a qué se refiere. La implementación del mismo lenguaje está hecho en Crystal, es algo que llama la atención, o sea, lo más probable es que se desarrolló una primera versión en C y luego a partir de esta primera versión se comenzó a agregar características al lenguaje pero en el mismo lenguaje de programación, o sea, el mismo compilador está hecho en Crystal, las mismas librerías están hechas en Crystal han usado el mismo lenguaje de programación para desarrollar el núcleo de este lenguaje soporta estas plataformas que están aquí y estos sistemas operativos que está liberado bajo una bajo la licencia Apache 2.0 que la extensión es .cr que el sitio web es este que está aquí o sea crystal-lan.org y que está influenciado por Ruby C, Roots, Go, Sechar y Python aquí nos pone un ejemplo es prácticamente la sintaxis de Ruby de una clase desarrollada en en Crystal y un ejemplo de un servidor web también desarrollado en Crystal por supuesto es un lenguaje compilado digo por supuesto porque la mayoría de los lenguajes que vamos a ver en el día de hoy son lenguajes compilados bueno vamos a ver qué nos dice el sitio web sobre Crystal LAN aquí tenemos la sintaxis que es una sintaxis muy clara muy concisa es prácticamente Ruby con la ventaja de que es un lenguaje compilado por lo tanto desde el punto de vista de rendimiento es superior a los lenguajes interpretados hubo una época de los lenguajes interpretados recordemos a Per recordemos a PHP recordemos a Python recordemos a Ruby y yo creo que esta es la época de los lenguajes compilados GoLAN Cruz DLAN Crystal LAN el sistema de tipo dice que el mismo compilador te hace chequeos para evitar errores en tiempo de compilación permite null reference checks es decir que hace chequeos de referencia nula por ejemplo vamos a suponer que usted tiene por ejemplo esto es lo que está viendo aquí ¿no? que usted está accediendo a un método de una variable que no existe por lo tanto si no existe en otros lenguajes de programación puede generar un error no obstante en el mismo tiempo de compilación el compilador le detecta este error y dice no esto no puede ser porque mystream en este caso es nula en este caso ya que RAM casi seguro en 2 no es mayor que 0 no sé por qué si RAM en 2 es mayor que 0 entonces mystream es igual a hello world si no entonces convierto a mayúscula esta cadena pero por alguna razón no pasa por aquí y entonces y entonces el mismo compilador le está advirtiendo de este error por supuesto lo que quiere decir esto es que que esta función puede devolver un valor que es igual a 0 o quizás menor que 0 que 0 habría que ver el significado de RAM en Crystal LAN y entonces como existe la probabilidad el mismo compilador te detecta ese error permite programar macros tiene el modelo de concurrencia es que usa lo que se llama fibras y hilos verde que es la misma el mismo algoritmo algoritmo el mismo método usado en Go y Clojure puede desarrollar aplicaciones C directamente es decir que puede hacer un binding como puede ver aquí dice que puede llamar de una manera fácil a librerías nativas eliminando la necesidad de reimplementar tareas a bajo nivel por supuesto hay que ver creo que usa un Garbash Collector también tiene un administrador de dependencia que se llama Char y creo que tiene un Garbash Collector para administrar la memoria como podemos ver si usa un Garbash Collector para administrar la memoria específicamente este tipo de Garbash Collector bueno terminamos con este lenguaje de programación vamos a ver el lenguaje de programas de programación número 8 en el número 8 tenemos a NIN el lenguaje de programación NIN vamos a ver que nos dice Wikipedia sobre este lenguaje de programación dice que es un lenguaje de programación general multiparadigma con tipiado estático aquí si parece que no hay inferencias de tipo es decir que hay que especificar el tipo igual que en C en C es estático y además fuertemente tipiado o sea es estáticamente tipiado y fuertemente tipiado dice que NIN es diseñado para ser eficiente expresivo y elegante soporta estos tipos de programación metaprogramming funcional message passing procedural y orientado a objeto bueno aquí vemos todos los paradigmas diseñado por este señor que está aquí y actualmente el desarrollo está a cargo del NIN LANG TIN apareció por primera vez en el 2008 hace 15 años atrás un poquito más viejo que Crystal LANG pero más joven que DELANG la última versión estable es la 1.6.12 que se lanzó el 10 de marzo que hace 53 días atrás bueno es estático fuertemente inferido bueno si parece que si soporta inferencia a pesar de que aquí dice que es de tipo estático inferido estructural y el alcance es lexical la implementación en el idioma la implementación del lenguaje no del idioma la implementación del lenguaje es en el mismo NIN o sea pasa algo similar con a lo que sucede con Crystal LANG dice que el objetivo fundamental de este lenguaje de programación es ser tan rápido como C y tan expresivo como Python y tan extensible o extendible mejor dicho extendible como LIS pues la mayoría de los lenguajes de compilado tienen parece una meta máxima y es ser tan rápido como C yo creo que ningún lenguaje de programación ha logrado destronar a C ni C más más ni rus ni ningún otro lenguaje es por eso que C aún sigue siendo uno de los lenguajes más usados hoy en día a pesar de que tiene una cantidad de años de haberse desarrollado o haberse liberado la primera versión más de 30 40 años y entonces nadie ha podido destronar a C precisamente por el poder que tiene las características del lenguaje y hoy es ampliamente usado para desarrollar núcleos de sistemas operativos y de sistemas operativos también bueno el tipo vemos que es estático fuerte inferido estructural y el alcance es léxico ya veíamos que la propia implementación del lenguaje no del idioma estoy con un idioma es en nin soporta estas plataformas y diferentes sistemas operativos es liberado bajo la licencia mic la extensión puede ser .nin .nin s o .nin bel el sitio web es nin lan punto org y está influenciado por ada modula list c++ object pascal python over russ y este lenguaje de programación que nunca había escuchado hablar de él ahora vamos a ir al sitio web a ver qué nos dice sobre este lenguaje de programación como pueden ver tenemos un ejemplo bastante clara la sintaxis aquí tenemos de esta manera definimos las variables en este caso tenemos que este tipo objeto person viene siendo como una clase o sería asimilar a como definimos una clase en php con la palabra clave clase pero en este caso se usa person es igual a object y aquí tenemos las propiedades de esa clase luego podemos crear un arreglo como pueden ver muy muy fácil una sintaxis bien expresiva que se parece a python definimos un arreglo y aquí definimos dos instancias de la clase o del objeto person y por supuesto le asignamos valores ya específicos como pueden ver lo interesante es que yo puedo nombrar el nombre de las propiedades y asignarle un valor y está muy bien esto como pueden ver también me permite interpolar variables interpolar 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 variables luego aquí lo que estoy haciendo es iterando por este arreglo de persona y voy a imprimir el nombre de la persona y la edad aquí se puede crear un iterador como pueden ver y aquí esto es en general es un generator lo que se conoce como generator en php es un iterador una manera muy fácil de crear un iterator permite macros como pueden ver y de manera general bueno de manera general la sintaxis es muy fácil de leer como pueden ver hemos comentado este ejemplo y aquí podemos ver todas las características dice que es un lenguaje eficiente que genera ejecutables libres de dependencias que no depende de una máquina virtual es un lenguaje compilado que por lo general los ejecutables son pequeños y son de fácil redistribución que soporta múltiples plataformas ya eso lo lo habíamos visto que dice que la administración de memoria es determinista y personalizable con destructores y move semantis eso de move habría que ver como traducirlo al español que está inspirado por C y Ruz parece que toma la tomas características de C en cuanto al manejo de la memoria y de Ruz Ruz específicamente tiene una manera muy particular de manejar la memoria usando lo que se llama conteos de referencia que es que es decir que se puede usar para sistemas embebidos así como para sistemas de tiempo real tiene conceptos modernos como esto que menciona aquí que soporta varios backends y puede compilar a C C++ o javascript interesante esto de que puede compilar a C C++ o javascript que es expresivo ya vimos que es expresivo que tiene un compilador soporta macros que es elegante tiene un sistema moderno de tipo con ya lo habíamos visto con tipos inferencias de tipo tuplas genéricos y sumas de tipos interesante esto es un TICE es lo mismo que Python aquí esta parte de aquí también tiene un administrador de dependencia que se llama Nimble con Nimble usted puede instalar las dependencias de su aplicación además redistribuir su dependencia en cuanto a la documentación podemos ver que tiene la documentación es buena está bien documentado tiene varios ejemplos y si si se parece bien si se parece a Python la 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 sintaxis bueno vamos hemos visto el lenguaje de programas de programación número 8 vamos para el número 7 vamos a ver quién es él y vamos a ver qué nos dice Wikipedia sobre este lenguaje de programación dice que es un lenguaje específico de dominio o sea está hecho para crear aplicaciones web específicamente lo que está relacionado con la interfaz de usuario es puramente funcional y que está desarrollado haciendo énfasis en la usabilidad el rendimiento y la robustez que se promociona como no runtime exceptions in practice esto viene de viene de haciendo hacer con la traducción viene a ser como no excepciones en tiempo de ejecución paradigma funcional diseñado por este señor que está aquí apareció el 30 de marzo del 2012 11 años atrás la última versión estable es la 0.19.1 el 21 de octubre del 2019 tres años atrás parece que el desarrollo no está tan activo habría que buscar un poco más de información a mí me parecía que no no era tanto cuando fui al git al repositorio en github me parecía que tenía dos años aproximadamente que no se le hacía un commit no estante lo incluí porque me pareció muy interesante la forma de desarrollar este lenguaje en este lenguaje de programación además como es software libre también hay casi seguro hay bifurcaciones y algunas de estas bifurcaciones a lo mejor tiene un desarrollo activo vamos a ver algunos de los ejemplos específicamente el ejemplo de los botones como pueden ver este es un código desarrollado en el muy es una sintaxis que se asemeja a ruby porque desde el punto de vista quiero decir de expresividad se ve bastante bien y es un lenguaje como pueden ver que es reactivo esto es un ejemplo muy simple pero también podemos decir de este lenguaje que está muy bien documentado está muy bien documentado y si usted le gusta la programación funcional le va le viene muy bien este lenguaje de programación actualmente no sé por qué el desarrollo no está muy activo habría que buscar en el sitio vamos a buscar aquí en el en el en github a ver qué nos dice el compilador sobre todo dos años ocho meses como pueden ver aquí hay un un commit hace ocho meses atrás pues sí el último release estable es el 0.19.1 pero como podemos ver hace ocho meses se hizo un commit aunque es un commit muy pequeño por lo que veo pero no dice que incluso el repositorio no está solo en modo lectura por lo tanto es probable que él no esté deprecado el lenguaje no esté obsoleto y si se mantiene el desarrollo este es el compilador como tal vamos a ver el núcleo del lenguaje a ver si tiene un desarrollo activo que sería este que está aquí bueno este sí hace dos años y tampoco dice no dice nada si el lenguaje quedó quedó sin soporte activo por lo tanto yo pienso que sí y además vale la pena echarle un vistazo bueno vamos a ver ahora qué nos dice el que ocupa el lenguaje de programación que ocupa el puesto número seis julia vamos a ver qué nos dice wikipedia sobre julia dice que julia es un lenguaje de programación de propósito general de alto nivel que es dinámico es interesante esta característica que es un lenguaje de programación dinámico a pesar de que es un lenguaje compilado yo realmente no había visto esto esto de la mayoría a ver la mayoría de los lenguajes compilados son lenguajes fuertemente tipiados pero que además tienen inferencias de tipo pero a la misma vez ser compilado y dinámico parece que esto es característico nada más de julia y que usa un sistema de tipo de polimorfismo paramétrico bueno vamos a ver soporta programación concurrente paralela y computación distribuida dice que es un lenguaje garbage collector por tanto tiene un garbage collector para administrar la memoria que se usa fundamentalmente en el ámbito científico ingeniería de datos y que tiene interoperabilidad con otros lenguajes de programación como es el caso de C Python R RUS C++ SQL bueno multiparadigma vamos a ver la ficha técnica dice que es multiparadigma múltiple dispatch orientado objeto funcional array procedural imperativo estructurado reflexivo reflexión soporta reflexión la mayoría de los lenguajes la mayoría de los lenguajes actuales soportan reflexión es una característica que que viene meta y multi stage que es diseñado por estos señores que está aquí que los desarrolladores son estos señores que está aquí que apareció en el 2012 hace 11 años atrás que la última versión estable es la 1.8.5 el 8 de enero del 2023 tres meses atrás que la 1.6.7 es LTS que hace nueve meses atrás se liberó hay un preview release aquí de tres días atrás ya habíamos visto que el sistema de tipo es dinámico inferido opcional nominativo paramétrico y fuertemente tipeado es decir que julia además de ser dinámico y de tener un sistema de tipo inferido también puedes especificar el tipo de las variables si ha desarrollado un php también en python sabe que son lenguaje dinámico pero también por ejemplo las últimas versiones de php permiten especificar el tipo de las variables por lo tanto php es un lenguaje que tiene una disciplina de tipo mixta dinámica y tipeada así similar es julia que la implementación del lenguaje es en julia en c y en c++ soporta todas estas plataformas soporta todos estos sistemas operativos que es multiplanforma es liberado bajo la licencia MIT GPL y es decir bajo estas licencias que están aquí la extensión es .jl el sitio es julialan .org y ha sido influenciado por C por Dylan Liz Lua matemática y por todos estos otros lenguajes de programación per python r ruby y vamos a ver ahora qué nos dice qué nos dice el sitio web de julia estuve buscando también soporta soporta drivers o es decir tiene drivers para conectarse a base de datos dice que es rápido que fue diseñado desde el principio para un alto rendimiento que los programas compilan por lo tanto es un lenguaje compilado al código nativo para múltiples plataformas usando este compilador que está aquí que es dinámico el tipo es dinámico se siente como un lenguaje script en este caso se refiere a python ruby php que es reproducible esto es interesante porque quiere decir que usted puede reproducir una y otra vez el mismo ambiente una y otra vez esto es lo que usted hace con docker por ejemplo con las máquinas virtuales que trata de reproducir el ambiente que todos los desarrolladores tengan el mismo ambiente bueno parece que julia ya lo incorpora nativo es software libre código abierto tiene operaciones yo input asincrónicas metaprogramming debugging tiene login profiling y un administrador de paquete también tiene todas estas características dice que puedes construir aplicaciones enteras y microservicios en julia es decir a pesar de que desde mi punto de vista está más enfocado para el ámbito científico para lo que es ingeniería de datos ciencias de datos o machine learning aquí como lo dice para el computing o sea a pesar a pesar de que desde mi punto de vista está enfocado en estos ámbitos pues usted también puede desarrollar aplicaciones y microservices completos en julia no solo no solo la parte referida a la ingeniería de datos o inteligencia de negocio de manera general desde mi punto de vista yo creo que julia cada vez va a ir tomando más fuerza sabemos que hoy python es uno de las de los lenguajes de programación que más se usa en machine learning y en la ciencia de datos pero a mí me parece que por la característica de ser un lenguaje compilado y de tener estas estas digamos ajustes en cuanto al rendimiento creo que julia cada vez va a ir ganando más espacio en ese sentido está muy bien documentado está muy bien documentado tiene una librería estándar donde usted puede aprender las características del lenguaje multi multi hilo interesante es multi hilo como pueden ver bueno aquí aquí están todas la librería estándar todas las características del lenguaje déjame ver si lo que les decía database aparece algo relacionado con no me aparece nada relacionado con mysql pero me pareció que en algún momento cbr que tenía librerías para acceder a base de datos pero fundamentalmente está enfocado en lo que es la ciencia de datos bueno vamos a ver que nos trae el lenguaje de programación número 5 del cual quizás nunca haya oído hablar del valerina vamos a ver que nos dice wikipedia sobre este lenguaje de programación valerina dice que es un lenguaje de propósito general diseñado por WSO2 interesante porque esta este proveedor de tecnología vamos a ir aquí tiene un producto que es un servidor de identidad del mismo nombre interesante y que no hace mucho estuve revisando y mirando este proveedor de identidad no a profundidad solamente estuve mirando algunas de sus características dice que este lenguaje de programación es diseñado por este equipo que está aquí que el desarrollador está a cargo de esta de este proveedor de tecnología que apareció por primera vez en el 2017 hace seis años atrás de los lenguajes que hemos visto este es el más joven que soporta los tipos estructurales que es fuertemente tipiado estático y también inferencia de tipo que la implementación del lenguaje es en java y en valerina y también en tie script que es multiplataforma y bajo y liberado bajo la licencia apache 2.0 el sitio es valerina punto i o que es influenciado por java javascript go rus y c char aquí vemos un ejemplo vemos un ejemplo vemos un ejemplo de un programa desarrollado en valerina vamos ir vamos a ir al sitio a ver que nos dice a ver que nos dice el sitio bueno el sitio nos dice que valerina es un lenguaje de código abierto para la nube enfocado en la nube que hace muy fácil que es muy fácil de usar que combina o sea es muy fácil de usar de combinar y crear servicios de red aquí tenemos por ejemplo por ejemplo algunos bueno aquí tenemos algunos ejemplos de cómo desarrollar una aplicación en valerina o sea código son códigos de ejemplo en este caso cómo consumir un servicio que me llama la atención me llama la atención que tiene una sintaxis bien clara muy fácil de leer por ejemplo aquí cómo puede trabajar con los datos en este caso está consumiendo un servicio de se importa este este paquete keyhood ya se accede a keyhood aquí vemos que manda una petición y obtiene los header aquí se trabaja con datos aquí una se implementa una api restful como pueden ver esto es un servicio un servicio interesante aquí realmente se se crea un servidor web está recibiendo conexiones en este puerto que sería el puerto 8080 y este sería tiene un router implementa ya de forma nativa un router bien interesante esto todo lo que casa con la página de inicio entonces quiere decir que levanta este servicio luego si haces un get la función get albums retorna un álbum que sería esto que está aquí y resort function get mientras que sí ya esta sería la función que casa con la página de inicio y lo que va a devolver un listado de los álbums por supuesto o sea un listado de estos álbumes que está aquí en cambio esto es para obtener información de un álbum específico pasando el id del álbum y esto es para salvar o agregar un álbum determinado bien interesante esto de cómo implementa el router de forma nativa soporta json como pueden ver de forma nativa muy interesante de cómo uno agrega un objeto que es de tipo table aquí table pero a su vez con el tipo genérico álbum muy bien la interfaz me gusta esa interfaz aquí otros ejemplos aquí por ejemplo para trabajar con base de datos interesante la parte de que lo mismo para obtener digamos que es una aplicación para mostrar los álbums o los discos pero en este caso accediendo a base de datos muy interesante la parte esta de que esta consulta me devuelve un un tipo álbum o un error de tipo sql muy interesante la los ejemplos y la sintaxis me parece muy clara también tiene un administrador de dependencias que se llama val y aquí puede está muy bien documentado muy bien documentado puedes acceder también puedes trabajar con json de forma nativa con xml y bueno aquí tenemos todos estos ejemplos por lo tanto es un lenguaje que está muy bien documentado es un lenguaje compilado y lo que no veo es cómo administra la memoria si es a través de un garbas collector eso no lo vi y no lo en este momento habría que buscar esa información vamos a ver aquí dice que cloud native native sería de forma nativa tipo flexible o sea la nube nube nativa tipo flexible procesamientos de json xml datos tabulares en graphical interesante concurrente fácil confiable fácil de mantener con todas estas características bueno pues habría que buscar en la documentación cómo es que maneja la memoria quizás use un garbas collector también bueno vamos al lenguaje de programación vamos al lenguaje de programación aquí nos fuimos de wikipedia número 4 access vamos a ver qué nos dice wikipedia sobre este lenguaje de programación dice que es multiparadigma que es de alto nivel multiplataforma que el compilador puede producir aplicaciones para diferentes plataformas que hace 17 años que apareció por primera vez específicamente el 14 de noviembre que el desarrollador está a cargo de la access foundation que la última versión estable es la 4.3 punto 1 28 de abril del 2023 hace tres días atrás por lo que tiene un desarrollo bastante activo que es estático dinámico vía annotation nominal que soporta todas estas plataformas y que por supuesto como habíamos comentado es multiplataforma o sea da la idea que puedes compilar para todas estas plataformas y que puedes instalar este lenguaje de programación en estos sistemas operativos la es liberado bajo licencia YPL versión 2.0 y MIP que la extensión es .hx .hxml el sitio es access.org y está influenciado por ECMAScript Javascript OCaml Java JavaScript C++ PHP CCHAR Python Lua iTunes Script y tiene una máquina virtual que se llama Neco VM Es un lenguaje compilado pero además puede tiene su propia máquina virtual por lo tanto también es interpretado Bueno al final veo por primera vez que PHP influencia a uno de estos lenguajes de programación Bueno vamos a ir al sitio a ver que nos dice el sitio sobre este lenguaje de programación dice que es de código abierto de alto nivel estrictamente tipiado por lo tanto no vi que tenga inferencia puede inferir el tipo pero dice que aquí que puede ser dinámico en cambio aquí dice que es estrictamente tipiado que puede puedes compilar las aplicaciones para todas estas plataformas es decir puedes obtener una aplicación el código final resultante puede ser en javascript c++ sechar java java virtual machine python lua php flash y que permite acceso a las capacidades o a las características nativas de las plataformas que tiene su propia máquina virtual haz link aneco vm por lo tanto puede compilar digo puede ejecutarse en modo interpretado vamos a ver tiene muy buena documentación por lo que veo aquí todas estas características de lenguaje tiene este lenguaje de programación y aquí tenemos un ejemplo me llama la atención que puedes comparar hacer un case de de arreglos interesante aquí lo que hace es definir una clase permite la programación orientada a objetos como puedes ver aquí clases como pueden ver clases interfaces y herencia soporta unicode por defecto null safety tipos abstractos vamos a ver esta característica que ahorita bueno vamos a comentar el ejemplo define una clase que se llama gain una función main que es la entrada principal de la aplicación que debe ser estática dos variables como veo soporta json por defecto dos variables player a y player b que serían objetos y luego una variable voy a hacer un switch voy a hacer una comparación en dependencia de la variable del de la propiedad move de las variables player y lo interesante aquí es que permite comparar usando arreglo dice que si aquí es emulando el juego piedra tijera papel y de independencia de una combinación determinada va a decir que el ganador es el jugador a o el ganador es el jugador b interesante esto vamos a ver esta característica en específico array compresión de arreglos interesante como puede ver aquí yo le puedo asignar a el resultado de esta operación es decir que a va a ser un arreglo igual de igual manera b interesante super interesante aquí es otra forma de asignar de crear un arreglo se puede crear un arreglo de forma dinámica me gusta esto me gusta bastante esta característica de axi bueno vamos para el lenguaje número 2 racket vamos a ver que nos dice wikipedia sobre racket dice que racket es un lenguaje de propósito general multiparadigma y multiplataforma que soporta todos estos paradigmas funcional imperativo lógico meta modular orientado objeto reflexivo que pertenece que pertenece a la familia de lis diseñado por esta compañía y desarrollado por esta compañía y este es el lenguaje más viejo de los que hemos visto tiene 28 años la última versión estable es la 8.8 de hace dos meses atrás la disciplina de tipo es dinámico estática y fuerte soporta esta plataforma es multiplataforma además soporta todos estos sistemas operativos liberados bajo la licencia MIP o Apache la extensión es .rkt el sitio es racket lan.org estas son las implementaciones mayores es compilado un lenguaje también que es compilado tiene estos dialectos ha sido influenciado por Eiffel y Skim y ha influenciado a estos lenguajes de programación Klojure Rus y Skim vamos a ver que nos dice este lenguaje de programación dentro de las cosas que vi es que también tiene su administrador de dependencia soporta tiene drivers para conectarse a base de datos vamos a ver ahorita y aquí tenemos un ejemplo un ejemplo de ese lenguaje o sea un ejemplo de un programa desarrollado en racket aquí hay muchos más ejemplos y lo que quiero ver es la parte que quiero enseñarle cómo acceder por ejemplo a una base de datos MySQL no me fui a la aquí como pueden ver importo ese módulo luego me puedo conectar de esta manera esto es para en este caso bueno estoy usando no MySQL sino Postgre pero igual de esta manera ejecuto una consulta y esto es un ejemplo la sintaxis es un poco da un poco para leerla no es fácil de leer como otros lenguajes de programación pero bueno List tiene esta característica de que usa mucho paréntesis y agrupamiento para ejecutar determinadas operaciones pero si veo que está documentado bien documentado este lenguaje de programación que entiendo que está enfocado en el sector del procesamiento de datos así como la ciencia de datos e ingeniería de datos vamos a ver quién ocupa el lugar número número 1 chapérez me parecía a mí que nos habíamos saltado un lenguaje de programación en este caso nos saltamos el número 4 que corresponde a sí vamos a ver qué nos dice sí qué nos dice la wikipedia sobre este lenguaje de programación y ya tenía que haber visto el lenguaje que ocupa el número 1 porque ya lo revelé en la presentación pero bueno no importa sí dice que es un lenguaje de propósito general imperativo estáticamente tipiado compilado es multiparadigma porque por lo que vemos aquí imperativo concurrente procedural y funcional diseñado por este señor que está aquí que hace siete años que apareció por primera vez en el 8 de febrero del 2016 que hace el hay un preview release que es la 0.10.1 del 19 de enero del 2023 de hace tres meses atrás en las disciplinas o el sistema de tipo es estático fuerte inferido estructural y genérico soporta todas estas plataformas y todos estos sistemas operativos liberados bajo la licencia MIP la extensión es .zip .cir es influenciado por el sitio web es ciclam .org y es influenciado por C C++ esto es un es una colección de compiladores go rus y javascript dice que el objetivo principal de C es ser pragmático y que propone ser una mejor solución para un conjunto de tareas que actualmente son solucionadas en C dice que uno de los también de los objetivos principales es que sea de fácil lectura soporta unicode por defecto y vamos a ver que nos dice el bueno vamos a ver dice que usa un optional tice para lo que es el manejo de la memoria vamos a ver porque creo que es manual el manejo de la memoria es manual dice que en el sitio web nos dice que SIG es un lenguaje de programación de propósito general que es una herramienta para mantener software robusto óptimo y reusable un lenguaje simple no no flujos escondidos no asignación de memorias escondidas no preprocesadores no macros parece o sea el objetivo fundamental de este lenguaje es lograr un balance entre rendimiento y simplicidad es decir que no va a incluir todas esas características de un lenguaje novedoso es novedoso pero quiero decir que no incluye el objetivo no es incluir todas las características de un lenguaje como Ruz por ejemplo sino enfocarse en determinadas características y permitir la implementación de aplicaciones pero de una manera eficiente bueno aquí tenemos un ejemplo de código desarrollado en zip la documentación está bien también documentado y una de las aplicaciones que está desarrollada en zip es un entorno de ejecución para javascript que se llama boom 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 y ahora sí vamos a caer en el que ocupa el lugar número uno chapel vamos a ver que nos dice wikipedia sobre este lenguaje de programación dice que es un lenguaje de programación que soporta los paradigmas orientados a objetos de particionado global o espacio dirección de espacio de particionado global y de programación paralela que es diseñado por estos por estos este equipo que está aquí y que el desarrollador es hewlett packard enterprise que apareció por primera vez en el 2009 hace 14 años atrás que la versión estable es la 1.30.0 hace 39 días atrás que es estático y también soporta inferencia de tipo que es multiplataforma y soporta todos estos sistemas operativos macOS linoposi windows consejo se win no soporta windows de forma nativa y netbcd es liberado bajo la licencia apache 2.0 la extensión shpl y vamos a ver que nos dice el sitio web y específicamente vamos a ver la documentación porque quiero ver un ejemplo el ejemplo el típico ejemplo hello world la versión simple sería esta simplemente escribe por consola el hello world una versión calificada como de producción incluiría un módulo que se llama hello una constante que se llama mesas y tiene la cadena hello world y un procedimiento principal y ahí se llama la función write ln o sea se va a mostrar por consola el mensaje también creo que tiene su administrador de dependencias tiene su administrador de dependencias no recuerdo el nombre ahora mismo del administrador de dependencias pero sé que leí que tiene su administrador de dependencias y quiero la versión mostrarle la versión que se ejecuta en paralelo y nótese el for all aquí de 1 vaya a ser una iteración de 1 a num mesas num mesas es 100 en este caso pero también se le puede pasar como parámetro y en este caso que es lo que va a hacer esto nótese el for all va a coger la cantidad de procesadores que tiene su computadora y va a distribuir por todos esos procesadores la ejecución de esta función como tal por lo tanto aquí como lo dice el número es decir no se va a imprimir en orden como tal no se va a imprimir en orden porque puede ser que el 2 termine antes que el 1 porque eso depende también de la carga de los micros en fin bueno comunidad esto es todo por hoy espero que les sea interesante sobre todo este video nos vemos próximamente para seguir hablando sobre tecnologías libres gracias gracias Gracias.